Muy buenas a todos portones, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo de Destiny 2 porque ya os he subido uno hace menos de una hora, pero es que recientemente se ha descubierto la localización de los laboratorios Niobe que es exactamente lo que estáis viendo de fondo, tendréis que ir a la zona muerte europea y dirigiros al campamento del nómada donde veréis que hay un nuevo camino que seguir, una nueva zona que explorar y desde ahí podréis acceder a los laboratorios Niobe El caso es que ahí no termina todo, no es que los desbloqueéis, podéis entrar, podéis matar 4 caídos que encontraréis ahí pero para avanzar habrá que resolver un código y Bungie acaba de confirmar en su cuenta de Twitter que el primer equipo que logre resolver este puzle y desbloquear los laboratorios, básicamente desbloqueará la fragua final para todo el mundo El primer equipo en resolver este puzle hará que básicamente todo el mundo tenga acceso a esta nueva fragua, Bergusia En cuanto se sepan más cosillas os las iré haciendo saber, veréis el resto del gameplay de fondo de cómo llegar y lo que encontré ahí Por cierto, ahí hay varios códigos que seguir, como os digo, hay un puzle que resolver y veréis que con la metreadora con el arco no sé si llegué a ver algo, pero con la metreadora y con el sniper logré ver algunos símbolos y se supó que tendría que ver con eso el puzle del que están hablando Como os digo, en cuanto se sepan más cosas al detalle os informaré de ello No sé si me voy a poner con el directo inmediatamente, va a haber directo hoy como todos los martes pero no sé si lo haré inmediatamente porque es que se van encontrando estas cositas y supongo que merece más la pena informaros, por ejemplo, con este pequeño vídeo antes de ponerme con el directo a investigar todo el resto de cosas que haya por ahí porque parece que todo está oculto, así que os iré informando guardianes ahora os voy a dejar con el resto del gameplay, disfrutadlo Oh, y por cierto, antes de dejaros, os recomiendo a todos que le echéis un vistazo a la comunidad de Discord puedo sonar pesado con ello, pero es que hace nada que la hemos creado apenas un par de días va genial y de hecho ahí mismo estamos discutiendo todos estos temas en plan, cualquiera que descubre cualquier cosa, avanza o descubre o bueno, se entera de algo pues lo va compartiendo y así nos informamos a la primera en plan, estamos a la última ahí en la comunidad así que cuantos más os unáis, mejor y estaremos mejor informados sobre todo Os invito a todos a participar, tenéis una invitación abajo en la descripción Y ahora sí, disfrutad del gameplay Os invito a todos a participar Y bueno, como os comenté, veréis que logro ver algunos símbolos con la metreadora y el francotirador Estoy seguro que hay algunos equipos que van más avanzados porque yo me tengo que pasar un rato aquí para editar los vídeos, hacer todo esto para vosotros Pero sí, bueno, como sabéis, en cuanto se descubren cosas, os informo en cuanto puedo, cuanto antes Así que en cuanto se descubra esto, os lo haré saber Y si se desbloquea la fragua, lo mismo, ¿vale? Cualquier cosilla que vea importante para vosotros Dicho eso, de nuevo, os invito a pasaros por la comunidad Ahí vamos a estar discutiendo e investigando todos juntos, ¿vale? Para ver qué podemos descubrir Y ahora sí, gordanes, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda Espero que os hagáis un muy buen día Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!